Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es a través de mí Eres el camino que me guía Eres tú la vida que da vida Eres la verdad que me dio libertad Eres tú la luz que me ilumina Eres la fuerza de mis días Eres el amor que me hace amar El que cree en ti, de la muerte vivirá En tu nombre hay poder El que busca en ti, todo lo encontrará El que cree en ti, de la muerte vivirá En tu nombre hay poder El que busca en ti, todo lo encontrará Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Eres el camino que me guía Eres tú la vida que da vida Eres la verdad que me dio libertad Eres tú la luz que me ilumina Eres la fuerza de mis días Eres el amor que me hace amar El que cree en ti, de la muerte vivirá En tu nombre hay poder El que busca en ti, todo lo encontrará El que cree en ti, de la muerte vivirá En tu nombre hay poder El que busca en ti, todo lo encontrará Jesús, tú eres todo Jesús, tú eres todo Eres todo para mí Jesús, tú eres todo Eres todo para mí Eres todo para mí Un nombre sobre todo Eres todo para mí Toda lengua cantará Declarará Declarará Que tú eres todo Eres todo Eres todo para mí Jesús, tú 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 eres todo Jesús, tú eres todo Eres todo para mí Tú eres todo Eres todo para mí He aquí He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Amén